¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bueno, voy a hacer un pequeño recopilatorio entre todas las novedades que hay en esta mañana y es que Diego Raval ha entrevistado, bueno, o ha, digamos, esperado, ha hecho su trabajo de paparazzi, de reportero en este caso, y ha estado esperando a que llegase a la estación para preguntarle a Rocío Flores, bueno, primero por la ruptura, segundo por ese señalamiento por parte de Marta Riesco como la culpable, ¿no?, de todo lo que ha sucedido en esa ruptura entre Antonio David Flores y Marta Riesco, no lo puedo poner porque evidentemente él ha puesto ahí un cartelito de que no se puede reproducir ni parciar ni totalmente, pero si lo vamos a comentar, ¿vale?, lo más que os puedo enseñar, que ni siquiera os voy a enseñar ninguna foto de Rocío Flores llegando porque tiene su logo y tal y entiendo que, bueno, que es una exclusiva suya, por supuesto y lo respetamos, pero bueno, este es el vídeo por si queréis verlo. Dicho esto, la pregunta ha sido muy concreta, le ha preguntado sobre la ruptura y dice, sobre la ruptura lo único que te puedo decir es buenos días, nada más, ¿no? Bueno, el tío Riesco decía, bueno, vale, tal, bueno, ya, tal, y bueno, sobre el señalamiento por parte de Marta, lo único que nos pide a los medios de comunicación, lo único que les pide es que haya leído cosas por ahí, no sé si se refiere a leído, a vídeos de YouTube, no tengo ni idea, pero que por favor seamos veraces, ¿vale? A ver, entiendo que hay de todo, ya no solo en YouTube, en medios digitales, es decir, hay una cantidad de cosas, una cantidad de burradas que se inventan, en fin, muchísimas, ¿no? La última información que yo sí tengo, que digamos que es de algo que sucedió, que está ahí, que lo podéis ver en el canal de Pepa, es que la madre, o la supuesta madre, porque se hace llamar igual que ella, como que Rocío Flores echó a Marta Riesco de casa para grabar. Insisto, si fuera para grabar Rocío Flores o Antonio David, yo no me lo creo, Antonio David no creo que se ponga a grabar a las 2 a las 3 de la mañana y ella teniendo todo el día, tampoco creo que se ponga a grabar por la noche y la tenga varias horas fuera, mientras que ella, es que no se sostiene porque Rocío Flores graba historias de 15, 20 segundos, un minuto como mucho, y entiendo que a lo mejor no sale bien a la primera, pero que en hacer 2 historias que hizo ayer o 3 de promociones que pueda durar 10 minutos, no me lo creo, y aparte se puede meter en una habitación o lo que sea, es decir, que el piso es chico, pero verá que tiene sus habitaciones, tiene múltiples opciones y dudo mucho que la tenga que echar a ella como si ella molestase, ¿no? Entonces, eso no se sostiene. Es algo que ha dicho alguien con el nombre, o siendo la madre, o haciéndose pasar por la madre, pero yo sinceramente no le he dado ninguna veracidad, ¿vale? Esto de quiero dejarlo claro, que lo dejo claro en el vídeo anterior, pero bueno, me gusta dejarlo claro y una vez que tenemos esta información de entre ayer noche y ahora la de Diego Arrabal, vamos a la última hora con respecto a Antonio David Flores y es que por lo visto, bueno, aquí tenemos el vídeo de Diego, que no podemos verlo, bueno, ha amanecido Antonio David Flores subiéndonos a este post de Instagram diciendo buenos días, no ha dicho nada más, yo creo que es una bonita forma de reaccionar, es una bonita forma de decir, oye, que después de un mal día sale el sol, que sigue la vida, que sigue mi vida, buenos días mi gente, los que me queréis, es una forma de decir, aquí estoy, no hago declaraciones, pero que sepáis que aquí estoy, que os doy los buenos días para que sepáis de mí, porque claro, ahora queríamos saber la primera reacción. Bueno, la primera reacción es esta, buenos días, estoy aquí dando a entender que intentando estar lo más tranquilo posible, me imagino, serán momentos duros, no creo que esta ruptura haya sido por un desamor por parte de alguno de los dos o de los dos, creo que habrá habido cosas que han pesado muchísimo, medio digital están hablando, por eso no me gusta hablar de estas cosas, porque no se saben a ciencia cierta que si los familiares están metidos de por medio, que si, en fin, ya sabéis lo que pasó también con el chat de Karimán, que le había atacado Marta Riesco, le había bloqueado, atacado, y luego de repente aparece la hermana diciendo que yo te apoyo, en fin, en clara alusión de que no está muy por la labor, o no está muy por la labor de que Marta Riesco siguiera con Antonio David Flores. Ya lo dijo también Diego Arrabal, que el entorno estaba, el entorno, no la familia, si el entorno de Antonio David Flores estaba muy quemado con el tema de Marta, pues porque no lo estaba, digamos que estaba perjudicando más a Antonio David que otra cosa, que bueno, que ya había cogido una senda de vivir en un sitio de nuevo con su canal de YouTube, otra vez que él había cogido un poco las tres marchas, y ahora de repente pues verlo otra vez, después de dos años tan duros, verlo sometido otra vez ahora a otra persona que lo está pasando aún peor, pero porque tampoco estaba sabiéndose las cosas. Que sí, que ha habido parte de acoso, ha habido parte de bullying por parte de la fábrica de la tele y tal, de socialité, todo lo que queráis, pero es que ella también ha habido cosas que podía haber evitado, y ahora mismo seguiría en su trabajo, seguiría haciendo directos, seguiría de reportera, pero si caen todas las trampas que le ponen, y ella es una persona que aparte de no tener filtro, explota y ya está, es decir, no es capaz de sostenerse, pues por más, yo no sé, sinceramente no sé a qué tratamientos ha ido o quién la está siguiendo, pero yo no he visto una evolución en Marta Riesco, yo no he visto que ella diga, bueno, me voy a calmar un poco más porque esto me puede hacer perderme, ¿no? Perder mi puesto de trabajo, perder a mi pareja, pero al final, culpa a Rocío Flores, lo seguimos teniendo aquí, vamos a ponerlo, si no ha caducado ya, culpa a Rocío Flores de sus males, es decir, quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche, roo 13, espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías, hombre, me parece lastimoso, ¿no? que oculpes a una tercera persona de que tú hayas perdido la relación con tu pareja, tu pareja es la que ha tomado la decisión, que ella ha podido, ya sea de forma pública o incluso delante tuya, porque os ha visto discutir, decir, papá, es que yo de verdad, sinceramente no sé cómo seguís así, pero una especulación, ¿no? una teoría, pues seguramente es su hija, es su hija y quiere a su padre, y si ve que está sufriendo, lo más lógico es que la aconseje, ¿vale? que es lo más que podía haber pasado, supongo, pero sinceramente ahora necesito tiempo para asimilarlo, lo que he vivido en las últimas horas, estaré bien por mi familia, por la gente que sé que me queréis, jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida, y evidentemente pues aquí tenemos por ejemplo el caso de Olga Moreno, que como decía ayer bien Francisco, aquí la veis, siempre se le ha acusado por parte de Marta Riesco de que le mandaba pollita, Olga va a lo suyo, Olga va a lo suyo, está intentando último pujón salvar a Raquel Aria, es lo único que tiene ahora mismo entre sejas y sejas, mostrar, el otro día hizo algo de cocina, mostrar el último viaje con Agustín Etienne, cuando tiene que felicitar a su hija, cuando tapándole la cara o de espalda, y aquí tenemos ahora defendiendo a Manuel Cortés y a Raquel Aria, es lo único que está haciendo, y Rocio Flores sí que es verdad que llamó la atención esto, porque decía, esta es la mejor cara que os puedo poner hoy, entonces sí que es verdad... Esta es la mejor cara que me puede decir hoy... Sí que es verdad que, bueno, puede... podía ser una respuesta, podía ser una respuesta en aquel momento a Marta Riesco porque esto fue de ayer, pero yo creo que no, simplemente porque fue... aquí explica que bueno, que se la querían clavar en el tren o en el AVEN, o sea al final... Por lo cual, es que no tengo los cascos, no tengo los cascos, los escucháis ustedes, yo creo que ustedes lo estaréis escuchando, yo no, bueno, que se la querían clavar en el tren, en el AVEN o donde fuera, y por eso tenía esa cara, pero no por lo de Marta Riesco, ¿vale? Me han clavado 200 y pico pavos, y he comprado los billetes básicos... No sé si lo estáis escuchando, pero bueno, lo dejo para que lo escuchéis... Renfe, ya te estás colando, Renfe... Me imagino que sí... Te estás colando, voy mañana a Madrid porque tengo que ir... Vale, y ya luego las siguientes historias... Que me toca revisión en el... Las siguientes historias son promociones, tal y cual... Voy a poner en contexto, Letyshop tiene un montón de convenios con diferentes marcas... Por mucho que tarde, no tarda nada en hacerlo, y bueno, lo que ha hecho esta mañana, me imagino que antes o después de haber visto a Diego Arrabal sería esto, buenos días, con su cafelito y con un pastelito de chocolate y algo así... Y bueno, ya está, no hay novedades, ¿no? Con respecto a Antonio David y Flores, no creo que vayan a ser declaraciones... A ver, ya conocemos su forma de actuar, ya conocemos su forma de ser... Él no da explicaciones sobre su vida privada, lo ha dicho en su canal de YouTube... Es verdad que hay veces que ha tenido la necesidad imperiosa por todo lo que está sucediendo con el documental, con esto y con lo otro, de dar explicaciones... Incluso de Olga ha dado alguna que otra explicación en favor de ella... Y bueno, no deja de ser la madre de sus hijos... Y con respecto a Marta Riesco, pues bueno, esta es la última hora... Estaré al tanto de todo lo que vaya sucediendo a lo largo del día... Está muy pendiente del canal... Y nada, me gustaría que dejase vuestro comentario, suscribierais y le diréis a la campanita... Así que venga, reventad ese botoncito de suscripción rojo que es feísimo... Y lo convertís en gris... Y me lo dejáis en comentarios si lo habéis hecho... ¡Hasta luego!